Me enfocaré en mis pensamientos positivos para poder cumplir mis metas de este año. Hoy no dejaré que nada y nadie interrumpa mi labor de ser exitoso. Hoy voy a ser la conjunción perfecta con lo divino y conmigo mismo para ser invencible. Hoy martes 11 de enero de 2022 la luna está en Libra, la luna llena rosa, la vibración numerológica que nos envuelve es la del 8, del desarrollo económico y material, y los planetas Júpiter y el planetoide Ceres continúan retrógrados en Sagitario. La luna se está moviendo a escorpión a medida que vaya saliendo de Libra. No te apresures a tomar ninguna decisión hasta que no tengas tu cabeza fría y puedas pensar mejor. Aplica tu experiencia. Con la influencia del plenilunio todos estamos recibiendo una buena vibración planetaria y a partir de ahora tu salud se integra a un ritmo ascendente de bienestar general. En este fin de semana te lleguen rumores algo negativos asociados a tu trabajo. Debes ser cuidadoso y muy prudente, para no verte inmiscuido en comentarios que a la larga estarían perjudicándote en tu empresa. No te impacientes si algo no sale como anhelas o habías pensado. Tu ciclo económico recibe un impulso extra que te ayuda a conseguir lo que a otras personas les resulta más difícil. Ahora el dinero comenzará a entrar en tu vida con más facilidad que en otras ocasiones y lograrás el equilibrio que estás buscando desde hace algún tiempo. Superarás los obstáculos al llegar la noche pues la onda del plenilunio te envuelve de una manera intensa e indeleble. Ocurre algo que te moleste. Si no te atormentas ni agobias te darás cuenta que se trata de algo transitorio y al llegar la tarde ese paisaje cambiará positivamente para ti. En muchas ocasiones es preferible hacernos los tontos para evitar males mayores. Este martes ponle más picardía a tu intimidad. No dejes que los recuerdos te agobien porque te complicarías. Tú tienes la capacidad mental para aislarte y concentrarte bien. Si te invitan a un encuentro social o una actividad donde puedas conocer este tipo de empresarios no vaciles, acude y tendrás éxito. Estás en pleno aprovechamiento de la fuerza del plenilunio. Si alguien te señala algo que te molesta y tienen razón, acepta sus observaciones. Aunque hayas tenido ciertas noticias inquietantes, debes cambiar tu estrategia y no demostrar que sabes todo sino más bien hacerte el ignorante. De esa manera tu pareja tendrá más confianza en ti, te confesará lo que no se atrevía y sabrás finalmente la verdad, que no es precisamente lo que piensas. Te perjudicarás si empiezas a comprar suplementos nutricionales dejándote llevar por anuncios comerciales y los deseos de mantener tu salud. No exageres. Si este martes es un día laboral para ti lo disfrutarás a plenitud porque no sólo podrás terminar a tiempo tus tareas sino que experimentarás encuentros muy estimulantes con personas extranjeras y personalidades impactantes. Si no trabajas al a pasear, relájate. Escucharás una noticia agradable que te dará mucha alegría pues está directamente vinculada a un negocio que planeas realizar en el futuro próximo. No te desalientes si ocurre alguna demora en un trámite legal porque lo que sucede, conviene. Empieza desde hoy mismo, Aries, a pensar siempre en positivo, el mejor propósito del año. No te dejes llevar por el mal humor, Tauro, mantén en todo momento una actitud cordial. Presta atención a los detalles, Géminis, hoy se cruzará en tu vida alguien que te viene como anillo al dedo. Ignora a la gente negativa o discutidora, Cáncer, aléjate de ellos tanto como puedas. Empieza a ahorrar de cara al futuro, Leo, dentro de un tiempo te alegrarás de haberlo hecho. Levanta el ánimo, Virgo, ve a la pelu o cómprate algo nuevo, siéntete bien contigo misma. Buen día para iniciar una historia de amor, Libra, puede ser de largo recorrido. Evita discutir por cualquier tontería, Scorpio, especialmente con tu chico, si quieres resolver ese problema que te agobia, Sagitario, deja el orgullo en casa y pide consejo. Apovecha las rebajas, Capricornio, tu hogar más confortable y relajante. Corrige esta tendencia a enfadarte por nada, Acuario, saldrás ganando si vas de buen rollo. Ayuda a esa persona de tu entorno que pasa necesidades, Piscis, hazlo con sensibilidad. Martes 11 de Enero, horóscopo de hoy. ¿Qué te deparan los astros hoy según tu signo del Zodíaco? Aries. La luna transita por el signo de Acuario. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en Escorpión, siguen retrógrados. Tu regente Marte está en Capricornio. Urano sigue en tu signo, directo. Recuerda que en este martes estás altamente emocional. Cuida tu trabajo y si otras personas están haciendo algo que tú debes hacer o supervisar no te confíes sino más bien invierte un tiempo extra en comprobar todo antes de firmar o entregar tu tarea pues podrían surgir errores imprevistos. Pon a funcionar tu experiencia ariana en este día y si te sientes inspirado a acudir a un sitio donde haya casinos o juegos lícitos no dejes de hacerlo porque en ellos podría haber un toque de suerte o fortuna y ganar un dinero de forma inesperada y sorpresiva. Haz todo lo posible por sentirte bien a diario en tu puesto de trabajo, Aries, y por adaptarte mejor al entorno. Recuerda hoy que no sirve de nada que estés ahí pensando que es pesado o aburrido, o cualquier otro aspecto negativo. Si tanto te disgusta empieza a buscar otra cosa en serio, o empieza a pulir los detalles para iniciar un negocio propio, eso que llevas pensando ya desde hace tiempo, de brazos cruzados y lamentándote no conseguirás salir adelante. No dejes tampoco que los días fríos y grises te amedrenten, Aries. Hoy abrígate bien, pasa de sentirte deprimida y sal a la calle dispuesta a disfrutar del día y del ambiente. Lo conseguirás y además te darás cuenta de que para conseguir pasarlo bien, solo hay que ponerse en marcha. Por la noche, en casa, con tu amor, una mantita y una peli te sentirás confortable y feliz. El propósito que te será de mayor utilidad a lo largo de este año es que decidas a partir de ahora mismo pensar siempre en positivo. A Tauro, la luna está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrógrado del planetoide Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Tu regente, el planeta Venus está en tránsito por el signo de Piscis. Como consecuencia de las combinaciones planetarias de tu regente y la luna tu entorno se envuelve con una tónica intensa y diferente. Escuchará rumores sobre tu vida amorosa que pueden perturbarte. Si los tomas demasiado en serio te afectaría, Tauro, restales importancia, no tienen fundamento. En tu trabajo hay sorpresas asociadas a asuntos legales que están a punto de firmarse y traerán dinero sobre todo a medida que se está acercando el inicio de tu ciclo de cumpleaños en unos pocos días. Date cuenta hoy, Tauro, de que tu actitud cordial te abre muchas puertas a diario y también muchos corazones. Puedes conseguir mucho si no te dejas llevar por las rachas de mal humor que te asaltan a veces. Mostrar esta versión tan positiva de tu personalidad te puede servir de mucho, sobre todo en el trabajo y más si has llegado a él hace poco. Hoy es importante que llames a la familia y te intereses por cómo están. Aprovecha y proponles algún plan para el fin de semana. Una salida al aire libre o un encuentro en un parque sería algo ideal en estos tiempos de prevención sanitaria, sobre todo si las reuniones navideñas no han sido tan concurridas como en otros años. Díselo a tu gente, es posible que tengas mucho éxito con tu propuesta. Con tu pareja estás a diario en un momento muy romántico y pasional, Tauro, quizá tanto que no te deja ver ahora algunos problemas de concepto que has de resolver sin falta si quieres que lo vuestro siga funcionando. A Géminis La luna está en tu signo Géminis y hoy comienza el tránsito retrogrado del planetoide Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Tu regente, el planeta Mercurio está en Pisces. Una situación emocional que te había afectado en días pasados se resuelve felizmente pues la acción de la luna en tu signo Géminis actúa como un poderoso incentivo para estimular tanto tu intuición con tu versatilidad. Las cuestiones económicas urgentes encuentran salida y solución y en pocos días verás algo nuevo en tu trabajo. El azar es muy propicio, sigue tus corazonadas y sueños que en estos días serán muy clarividentes. Es muy importante, Géminis, que valores hoy lo que vas consiguiendo a diario y lo que ya tienes gracias a tu esfuerzo constante. Es un deber con la vida el ser agradecida y este agradecimiento no sólo te aportará bienestar emocional sino que también te traerá más beneficios de los que imaginas. Hoy sabrás de alguna persona cercana, por quien sientes mucho afecto, que ha alcanzado la meta que se proponía. Normalmente te alegrarías, pero tal vez en esta ocasión tal vez sientas la punzadita de la envidia. Deja a un lado estos sentimientos porque no te llevan a ninguna parte más que a perjudicarte a ti misma. Con tu trabajo diario tú también conseguirás tus objetivos y desearás que todos se alegren contigo. En el terreno sentimental, si eres de las Géminis con el corazón libre, puedes cruzarte hoy con la persona ideal para convertirse en tu media naranja. Es importante que estés pendiente de ciertos detalles que a veces te pasan inadvertidos. La Cáncer La Luna, que es tu regente, está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrogrado del planeto y de Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Las cuestiones complicadas y difíciles que te preocuparon recientemente, tanto aquellas que tienen que ver con asuntos legales o económicos como las sentimentales se resuelven de forma rápida y expedita y te asombrarás de la agilidad y presteza con que todo se realiza. Estás iniciando una etapa de logros y éxitos que te ayudarán a equilibrarte financieramente, pero lo mejor está sucediendo en tu mundo sentimental porque ahora sabes mejor dónde plantar tus pies a la hora del amor. Te ves afectada hoy por una conjunción astral que no te favorece, cáncer, y que puede provocarte sensación de estrés, de agotamiento, en especial en esta jornada saliendo de las fiestas, en la que quizá tengas ya que trabajar. No tomes café ni ningún otro estimulante para salir del bache. Más vale que busques momentos de descanso y relax, con música adecuada. Hay ciertas personas en tu entorno, que a diario se muestran bastante negativas, que se enfadan por nada, o que no soportan que les lleves la contraria. No te dejes pisotear, vulnerable piscis. Tu mejor defensa será ignorarlas. Ya sabes aquello de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Sobre todo no permitas que te involucren en sus polémicas de diario. En el aspecto sentimental, si estás conociendo a una persona que te gusta, tómatelo con calma, pero no le dejes creer que no te importa si no es así. No utilices estrategias para atraerle, no te hacen falta, está coladito por ti. Valeo. La luna está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrogrado del planetoide Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Sacarás adelante tus asuntos financieros en un encuentro que estás próximo a realizar, pero no te impacientes si algo se atrasa o demora porque con las incidencias planetarias existentes esto suele suceder. Declárate a esa persona, el amor te espera si eres atrevido y no sigues esperando por los demás. Un aviso, controla esos impulsos gastadores que ahora te están llegando procedentes del tránsito retrogrado del planetoide Ceres. Podrías incurrir en gastos que nada tienen que ver con tu realidad actual, Leo. Se te puede presentar hoy, Leo, una oportunidad para poder realizar aquello que has soñado a diario durante mucho tiempo. Puede que tenga que ver con tu vida laboral, iniciar un negocio, abrir una tienda. Lo has pensado muchas veces, trabajar por tu cuenta, tener algo propio, ser tu propio jefe y no depender de nadie. Hoy la vida podría poner delante de tus ojos el inicio de este camino. Si esto sucede, no dejes que te asalte el temor a fracasar. Ponte en marcha, ármate de valor y adelante. Si se trata de un proyecto a nivel familiar, tiene muchas probabilidades de éxito. A nivel sentimental, si tienes pareja estable o ya convives con tu chico, Leo, es buen momento para empezar a ahorrar de cara al futuro, quizá para comprar un piso o para regalaros unas vacaciones inolvidables el próximo verano. Evita los gastos tontos de diario y dentro de un tiempo te darás cuenta de lo importante que es practicar el ahorro y gestionar bien tu dinerito. La Virgo La Luna está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrógrado del planetoide Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Tu regente, el planeta Mercurio está en Piscis. Con la doble combinación que hoy martes está sucediendo en el horóscopo al unir la luna en el signo geminiano con la acción de Mercurio directo se crea un marco energético único que al visualizarlo te colocará donde debes estar. Algo que has deseado realizar en tu intimidad amorosa desde hace mucho tiempo se empieza a convertir en realidad. Una entrevista de trabajo resulta productiva aunque inicialmente te parezca que hay tropiezos. Este martes de 2022 marcará una gran diferencia tocante a los planes y proyectos que te has propuesto y no habías aún llevado habías de hecho. Si te dejas vencer por la melancolía y el pesimismo, Virgo, esto no te dejará avanzar a diario tal como tú deseas. Levanta el ánimo y adelante. Este estado puede deberse a cierta conjunción astral que afecta también a otros signos en estos días, pero que debes contrarrestar. Pon una sonrisa en tu rostro, aunque te cueste e intentas acudirte esas ideas negativas que te rondan por la cabeza. No dejes que nada te hunda o te costará bastante salir a flote. Hoy puede que un amigo que pasa por una situación difícil te pida un consejo. Acude a su llamada porque ayudarle te hará sentir bien y estimulará esta luz interior que posees, Virgo. No dejes que en el trabajo detecten que estás en un momento bajo porque esto puede jugar en tu contradiario. Mantén en todo momento una actitud positiva. Si tienes un rato libre ve a la pelu y hazte un cambio de estilismo, o cómprate algo nuevo. Esto te animará y te dará más seguridad en ti misma. La Libra. La Luna está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrógrado del planeto y de Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Tu regente, el planeta Mercurio está en Piscis. Con la doble combinación que hoy Martes está sucediendo en el horóscopo al unir la Luna en el signo geminiano con la acción de Mercurio directo se crea un marco energético único que al visualizarlo te colocará donde debes estar. Algo que has deseado realizar en tu intimidad amorosa desde hace mucho tiempo se empieza a convertir en realidad. Una entrevista de trabajo resulta productiva aunque inicialmente te parezca que hay tropiezos. Este martes de enero marcará una gran diferencia tocante a los planes y proyectos que te has propuesto y no habías aún llevado. Habías de hecho, la jornada de hoy, Libra, te reserva algunas sorpresas que te harán dejar los asuntos de trabajo en segundo plano. Hoy sabrás de una persona que está muy interesada en ti y que ni tan siquiera lo imaginabas, aunque se trata de alguien a quien ves a diario. Pero saber de su interés despertará tu curiosidad, en especial porque a ti tampoco te resulta indiferente. No te cortes y ya nale, contacta con él, la idea es que puedas conocerle mejor, ya que si de entrada te sientes atraída puede ser un buen augurio. Si todo cuadra y surge el romance, puede ser una relación de largo recorrido que te hará muy feliz a diario, Libra. Otra sorpresa importante puede llegarte de una amiga. Hoy recibirás una noticia de ese entorno que te hará sentir feliz. Tal vez te comuniquen un compromiso, una próxima boda o la llegada de un bebé. En cualquier caso, será algo que te hará recordar que la vida es bella y que tú formas parte de ese engranaje. La luna está en apogeo, en la fase cuarto menguante entre Capricornio y Acuario. Los planetas Mercurio, en Aries, y Júpiter, en tu signo Escorpión, siguen retrógrados. Hay buenos augurios planetarios. Podrías enfrentar oposición de personas al frente de tu trabajo, tales como administradores, gerentes, capataces o jefes. No pierdas la calma y haz lo tuyo porque si te dejas llevar por tus ímpetus podrías verte envuelto en un problema. Vas a revivir un romance, un recuerdo, algo hermoso que en su tiempo fue muy significativo. Hay un toque feliz en tus asuntos amorosos, pero al mismo tiempo una nota de reflexión que te ayudará a no cometer nuevamente los mismos errores del pasado especialmente si estás iniciando una relación y te sientes tentado a criticar todo. Finalizadas las fiestas, te espera hoy un día bastante intenso, Escorpio, y esta actividad te llegará en todos los terrenos. Ármate de paciencia y procura que el día pase lo más normal posible, sin contratiempos. En el ámbito laboral tus opiniones son a diario muy bien recibidas, sin embargo puede que un superior quiera hacer hoy las cosas a su manera que no es precisamente la tuya. No discutas y haz lo que te dicen porque si quieres imponer tu criterio corres el riesgo de equivocarte y los resultados serían nefastos. En tu vida sentimental también se ven nubarrones, Escorpio. Si quieres que tu relación siga adelante, a partir de ahora procura evitar a diario los roces por cualquier tontería, porque las discusiones no te conducirán a nada bueno. Hoy también puede salirte un gasto imprevisto por un desperfecto en el hogar. Para relajarte y pasar mejor el día, sal a respirar aire puro, aunque haga frío, te tonificará y despejará tu mente. La luna está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrógrado del planeto y de Ceres por tu signo Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo. El martes presenta tonos indelebles dentro de tu vida sentimental y en el plano del amor estás bien auspiciado en este ciclo planetario actual. Si te lanzas a esa aventura atrevida verás resultados. Tus facultades intelectuales están en buen nivel lo cual atrae hacia ti la posibilidad de un traslado o aumento de sueldo y posición. Sin embargo, hay un aviso, se trata del tránsito retrógrado del planeto y de Ceres por tu signo que tiende a frenarte económicamente, por lo que debes ser prudente con tus gastos. Hoy, Sagitario, se te puede presentar un problema inesperado, en el que no tienes experiencia, y quizá te sientas un poco perdida. Una persona cercana, a la que aprecias mucho, te podrá orientar para solucionarlo. Si quieres de verdad resolverlo, deja ese orgullo mal entendido en casa, pídele consejo y síguelo al pie de la letra a diario. En el aspecto económico, revisa hoy tus cuentas y los extractos bancarios porque puede que te estén cobrando algo que no te corresponde. Si es así, reclama, pero hazlo por la vía escrita, o no te harán ningún caso. Deja volar tu imaginación a diario, que andas sobrada de ella, y descubrirás que tienes no sólo un camino para progresar en la vida, sino varios. A nivel sentimental, Sagitario, estaría bien que dedicaras entre semana un poco más de tiempo a tu chico porque el trabajo te hace olvidar a veces que él está esperando. Empieza hoy mismo a prestarle más atención a Capricornio. La luna está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrógrado del planeta y de Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo, al igual que el planetoide Plutón. Se avecinan unos días en los que tu sensibilidad se pondrá a prueba. Entenderás muchas cosas que hasta ahora no habías entendido y te sentirás en la mejor disposición para sacar adelante una relación que ha estado medio fría o paralizada. Este es un ciclo de intensidad amorosa donde las cosas que buscas y anhelas están cerca de ti, pero también de muchas interrupciones por lo que debes tomar medidas para protegerte de envidias, chismes y pérdidas de tiempo ocasionadas por gentes negativas o poco cooperadoras. Después de las fiestas navideñas, hoy todo ha vuelto hoy a la normalidad, Capricornio. A partir de ahora, ya toca la vuelta a las ocupaciones de diario, las precauciones sanitarias y todo esto que a ti te genera mucho estrés. Procura relajarte y hacer las cosas de una en una. No te plantees tus quehaceres en bloque y si has de hacer algo no lo dejes para última hora. Evita también esos lugares cerrados que te ponen de mal humor. Tienes por delante un fin de semana espléndido y te sentaría genial pasarlo al aire libre. Para los días venideros, es muy recomendable que te incies en la meditación. Hay tutoriales en internet que ya ayudarán a ello. Más cómodo imposible, agobiada Capricornio. También es un buen momento para renovar tu hogar y hacerlo más cálido y confortable. Aprovecha las rebajas, busca materiales y colores que te resulten relajantes y gana espacios para que entre la energía positiva en tu casa. Te sentirás mejor. A Acuario La luna está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrógrado del planetoide Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Tu regente, el planeta Urano está en Tauro. ¿Estás soltero y buscando pareja? Este puede ser tu día por las buenas posiciones planetarias en tu entorno astral. En cuestiones laborales y de dinero lo único que necesitas es poner a funcionar tu experiencia e intuición. Paulatinamente estarás recuperando el tiempo que pudiste haber perdido en una relación que no funcionó. Te estarás lanzando a nuevas aventuras de la imaginación y con tu creatividad y originalidad acuarianas es mucho lo que podrás hacer. Hoy se te presenta un buen día, Acuario, y será debido a que te lo tomarás todo más positivamente que de costumbre. Estás empezando a ver y a apreciar todo lo bueno que te rodea a diario y que las cosas marchan a su debido ritmo. Tu único punto debil es esa tendencia a enfadarte con demasiada facilidad, a saltar a la primera de cambio o a ponerte de morro sin motivos realmente justificados. Sé también consciente de ello y contrólate porque con el mal rollo no irás a ninguna parte ni conseguirás nada de lo que te propones. Hoy alguien puede contarte algo relativo a su intimidad que has de guardar como el mayor de los secretos, Acuario. En el futuro esta persona será importante para tu progreso profesional porque aprecia tu lealtad y se preocupará por ti a diario. Si decides salir hoy con los amigos a la salida del trabajo, recuerda te sentará mejor un paseo al aire libre que cualquier otra propuesta. La Luna está en Géminis y hoy comienza el tránsito retrógrado del planeto y de Ceres por Sagitario. El número universal de hoy es la vibración del 7, del estudio, del conocimiento. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo. Los planetas Mercurio y Venus están en Pisces. Este es un martes muy especial dentro de tu realidad sentimental, Pisciano. En el ámbito familiar estarás recibiendo alegrías de miembros cercanos de tu familia, tal vez tu pareja, hijos, hermanos o un amigo que quieres como tal y te da una buena noticia. No te apresures a solicitar ningún cambio en tu empleo, debes ser prudente cuando analices tus asuntos. Hay una energía dinámica en tu entorno que facilitará la resolución de asuntos relevantes en el menor tiempo posible, lo que pensabas era poco probable ahora se materializará. Aunque te cueste creerlo, Pisces, estás en la dirección correcta en tu trabajo. No te pongas nerviosa ni cambies tus hábitos o tus ideas acerca de cómo hay que realizar ciertas tareas a diario. Estás en el buen camino y no te quepa duda de que has tomado las decisiones adecuadas. Hoy puede que alguno de tus superiores te lo diga abiertamente o te lo dé a entender y esto indica que estás bien valorada, con posibilidades reales de ascenso. Ahora que económicamente estás en buena racha, Pisces, deberías ayudar a alguien de tu entorno que está pasando necesidades. Sabes cómo hacerlo para no herir su sensibilidad, para que esta persona no se sienta humillada. En el amor, a pesar de las dificultades que quizá has estado atravesando a diario en estas últimas semanas, hoy el ambiente estará más tranquilo. Procura no perder lo que ahora tienes por alguna discusión sin sentido. Todo mejorará en los próximos días.